Mati, vente, que vamos a correr en Tourside. Venga, vente pa' acá y luego vamos a Madrid. Venga, ven pa' acá. Ahí, adelanta ese. Venga, vámonos. Ahí está. Venga, un poquito más, un poquito más. Sígueme. Vámonos, vámonos. Sí, ya me quito. Venga, vámonos. Buenas a todos. Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Seguimos en ProCycling Manager 2017 en el modo ProCycling con la carrera de Mati Evanderpunt. Súbeme la música. 20 kilómetros a meta. Estamos en el Tour de Georgeside. Por si no lo he dicho, ya son tres etapas. Esta es la primera y está tirando mi equipo, descolgando a mi lanzador, que es Creder. Entonces estoy haciendo un pan como unas hostias, pero es que estoy intentando echar abajo la fuga y está costando trabajo, la verdad. Hoy estoy trabajando por echar abajo la fuga porque confío en Vanderpool en su sprint en el día de hoy. Somos favoritos. Tenemos un más uno y, ojo, que han entrado. Ha entrado Pascalon y Creder y tienen muy buena energía. Esto es importante. Vamos a rescatarlos ahora mismo. Ahí estamos. Que vienen por aquí detrás y van a facilitar el treno. Vamos a poder hacer un treno ya que han entrado ellos porque con los que tenía al lado ya estaba complicado. Con Van Cage Vulk, con este tío que ya le voy a poner a tirar a Deprient y Van Milsen, fíjate, está recuperando ahora. Y a medio minuto están solo dos ciclistas, así que no preocupan. Yo creo que va a haber llegada masiva al sprint. Voy formando el treno. Ya veis la técnica del arrastre, el relevo infinito. Es lo que se lleva en este modo ProCyclist, sobre todo en este modo. En el modo carrera se puede hacer la misma técnica, pero bueno, ahí se puede poner el cursor del esfuerzo mejor que el relevo infinito, que es una cosa un poco más comprensible quizá, porque no estamos para relevos aquí. Estamos para tirar como jabatos. Bueno, Van Cage Vulk, que ha recuperado bastante y que tiene 80 en llano, tiene que imponer el treno del Wonti, como venimos haciéndolo toda la temporada. Os tengo que comentar, mientras quedan 6 kilómetros y yo voy tocando todo y dando geles, ahora se lo voy a dar a Van Der Poel. Os voy diciendo que aquí nos vamos a ir a Madrid, a correr la Vuelta a la Comunidad de Madrid. Una cosa súper atractiva, ¿no? Por el nombre, pero bueno. Qué carrera, ¿no? George Higmora, pero la Vuelta a la Comunidad de Madrid, veremos qué hacemos ahí. Lo tenemos en el calendario. Bueno, se lanza aquí Van Cage Vulk, todos al sprint, ya a lo loco, porque quedan 2 kilómetros y medio solamente y vamos a tirarlo con Van Der Poel prácticamente ya a 1,4. Ahí empieza a remontar Mathieu Van Der Poel, pero tenemos a la derecha a Kort Nielsen de Lorica y victoria para Magnus Kort Nielsen, el danés. Segundo pasa Mathieu Van Der Poel, tercero el rumano Eduard Grosu, pasa aquí. Y bueno, pues nos acaba de pintar la cara este tío, Magnus Kort Nielsen, nos acaba de retratar. Veremos qué pasa, no voy a hacer tampoco yo. O igual esto sí lo hago. Una en la descripción del vídeo, lista de derrotados a los que derrotamos y también los que nos derrotan. Igual es importante ponerlo también, porque ahora mismo Kort Nielsen nos ha batido en la primera de Yorkshire. Vamos a la segunda a ver qué pasa. Está golosa esta carrera. Segunda etapa en Yorkshire, una etapa de algo más de 170 kilómetros. Se está formando la fuga del día. Estamos con el maillot verde de segundones, porque hemos quedado segundos en la primera etapa. Y esta es también presumiblemente al sprint. 25 kilómetros a meta y hay nueve ciclistas en cabeza de carrera. Tienen algo más de un minuto. La moto se ha quedado parada. Cuidado con esas motos que pueden provocar accidentes. Estamos relevando con Pascualón. Y el caso es que vamos a hacer ya la técnica del arrastre. Estamos con un Maz 2, que no sé si lo he dicho en el vídeo de hoy. Yo creo que un Maz 2 está bastante bien. Aunque sea un sprint llano. Yo creo que es que no nos puede batir Cornielsen otra vez o esta gente que hay aquí. Somos favoritos. Y vemos este paso por la meta. Ahora mismo cuando quedan 20, meto un corte y vamos al full gas. Neutralizada la fuga, así que vamos a tener Volata-Creder, que debería lanzarme, porque tiene mejor aceleración que Van Cagebulk, pero está afectado por esa energía. Así que va a ser Van Cagebulk el ciclista que lance finalmente a Vanderpool. Se pone al frente el Wonti, con De Briand, ahora dominando y pasa por la izquierda. Fortuneo, como una exhalación. Estamos dando geles, recordad, con la tecla I, seleccionando a nuestro compañero. Y ahora se lo vamos a dar a Vanderpool a falta de 5,1. Pasa al relevo infinito, Creder, y que pase ahí fuerte al 92. Creo que he detectado que al 92 no se levantan de la bici. Al 95 sí, algo así. Un poco la tónica. Igual eso marca un poco la diferencia en los sprints. Pero bueno, allá va Creder, ahora sí, dándolo todo. Al 95 vamos a sprintar con él, yo creo, ¿no? Sí, vamos a sprintar con él. Que Van Cagebulk también sprinte. Ahí le hace efecto el gel. El recorrido ahí que tiene una pequeña variación. Sale Vanderpool por la derecha, muy encerrado. A ver si remontamos. Súper ajustado este sprint, pero va a ser victoria para Mathieu Vanderpool. Ahí en esos últimos 100, 150 metros ha sacado la ventaja a sus rivales. Mathieu Vanderpool y manda ahora sí a Kornielsen a la cajita de descripción. Nos desquitamos. Empate. Kornielsen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sabes? Ahora, ¿quién está líder? Cuidado. Primero, segundo. Segundo, primero. Así que va a ser decisiva la tercera etapa. Muy decisiva. Es media montaña. Veremos qué sucede ahí. En el podio victoria para Mathieu Vanderpool, que directamente, una cosa tengo clara, somos el ciclista con más victorias de la temporada. Y suma y sigue. Lo de este chaval, lo de Mathieu Vanderpool, empieza a ser tremendo. Vamos a ver cómo queda la clasificación general antes de la última y decisiva etapa. Pues Kornielsen, con el mismo tiempo empatados, pero va a vestir ese maillot azulito de líder. Tercero está Grosu a 8 segundos. Y bueno, la siguiente etapa es como de media montaña y hay buenos ciclistas aquí, pero que no son sprinters. Así que esas diferencias y esa bonificación y tal puede ser muy decisiva. Ya veremos si podemos soportar esa etapa. Yo creo que sí, tenemos buenos stats y somos, en parte, yo creo que mejores que Kornielsen, pero a lo mejor pueden aparecer hombres como, bueno, no sé, si por aquí andaba Mikel Nieve o ciclistas de ese perfil que nos pueden arruinar la general de esta carrera. Vamos ahora sí a la tercera etapa. Tercera y última etapa del Tour de George Sike. Y hay que fijarse en dos cosas, sobre todo en el perfil y en la condición del día que tengamos. También en el rol, pero bueno, el rol me imagino que somos líderes absolutos del equipo. Efectivamente somos el líder. Tenemos un cero y veis el perfil. Es media montañita, pero yo creo que es muy soportable para Van Der Poel. Vaya, o sea, si en la flecha lo hicimos bien. O sea que esto deberíamos aguantarlo. El caso es saber quién aguanta aquí y quién no. De algún modo estaréis viendo los favoritos o algo así a esta etapa, porque es bastante crucial y veremos qué sucede, sobre todo en los kilómetros finales. Y seguramente la carrera se va a partir y va a ser táctica y complicada. Yo creo que tenemos que intentar llegar al sprint. Que encima pica encuesticita y tal. Helicóptero. El modo de juego se llama ProCyclist, pero no significa que solo corramos con un ciclista. O sea, yo me estoy encargando de mantener en el grupo a todo el equipo. O sea, no solo a Mathieu Van Der Poel, que veis que está con la protección de Van Keijsburg, sino trato de mantener en el grupo y a todo el bloque. O sea que, bueno, pues ProCyclist sí, pero de momento, en los kilómetros finales será ProCyclist, pero de momento es un gestor tremendo, como si fuera el modo carrera donde me encargo de todo. O sea, estoy con todo el equipo, no puedo decirles que ataquen, es la única cosa que no puedo hacer. Y que pongan el cursor del esfuerzo, pero el resto estoy encargado de lo que ya os estoy comentando. Me repito más que... ¡Madre mía! 36 kilómetros a meta y estamos aguantando como todos, ¿verdad? No parece que esté pasando nada, pero me estoy quedando sin compañeros. Ahora Creder protegiéndome y Pascual, aunque parece que es el que tiene buenas piernas, sí parece que va a aguantar. Le he puesto incluso protección a él. O sea, voy escalonando aquí para ver si me quedo con alguno, ¿no? Y creo que va a ser Pascual en el que aguante cuando coronamos este cuarta a 34 de meta. Van der Poel con buenas piernas, se puede decir, quiero pensar, quiero pensar. Pero igual estamos un poco justos. O sea, estamos un poco como todo el mundo. Porque si no, es que quedan 30 meta y no... La verdad es que de energías no vamos muy sobrados. Esta que viene es la que hay que salvar, ¿eh? Esta cota de tercera a 26 de meta, yo metería un ataque si tuviese un más 2. De un más 2 para arriba lo probaría en esta cota. Pero vamos a aguantar. Y ha recuperado el equipo. Veis que atacan esos tres ciclistas, parece ser. Bueno, pone ritmo Gian. A mí me va bien que esto quede neutralizado, que no se descontrole la carrera y que haya sprint. Me va bien. Me va bien porque creo que puedo ganar. Es un continuo sube y baja. Y bueno, como dicen en el atletismo, está siendo una carrera táctica. Así que me va muy bien. Voy a poder hacer hasta un treno con mis ciclistas a 16 de meta. Y digo que podría meter un ataque, yo creo. Lo probaría si no tuviera mucho que perder. Pero voy a confiar en mi sprint porque soy el más fuerte en ese terreno. Bueno, me parecía que se movía un Gian. Simplemente pone ritmo. Así que vamos a la velocidad máxima. Pica para arriba al final. Tenemos un treno hecho un poco corto, como veis, de energía. Pero quiero pensar que mis rivales están también parecidos. Así que con llegar con Matthew Van Der Poel. Pues que al 88, Creder. Bueno, si estamos pasando. Con llegar con Van Der Poel. Pues con un poquito, yo creo que lo vamos haciendo bien. Se aprieta el del Bora, la escalas. Tío, flipa. La verdad es que Wanti parece el nombre de un tren, ¿no? El Albia, el AVE y el Wanti. Porque estamos dominando la llegada como siempre. Echamos a un lado a Creder. Está reventado el chaval. Ahora Van Keijsburg, que está también reventado. Y me quedan 9 a meta. Así que voy al 85. Es suficiente. No gastan tanto este año los ciclistas. Y mira que parece más sencillo, ¿no? Fíjate que aguanta ahí. Pasan los kilómetros. Y le queda todavía la barra roja. Y no se quema Van Keijsburg. Y estamos dominando la llegada. Pica para arriba al final, ¿eh? Bueno, le he dado el gel a Paz Colón. Ahora vamos a ver con Van Der Poel. No sé si aguantar o dárselo a 5 o a 4 y pico mejor que pica para arriba. Ahí se lo doy ya a 4,8. Van Keijsburg reventado. Pero ahora recupera. Y nos vamos un poquito. Seguimos dominando en el sprint. 4 kilómetros. Para ver qué pasa. Cuidado que me superan. Para ver qué pasa en este Tour de Yorkshire. Vamos con Paz Colón ya. Y a saco. Sí, al 95. Ahí, al 96. Vale. Paramos a Van Keijsburg. Y tira a saco que estamos mal colocados. Vamos Paz Colón. Por favor, no me falles ahora. Me tienes que dejar bien ahí colocado. Por favor, menos de 3 kilómetros a meta. Se pone en pie el italiano. Pasa por la derecha al otro Jumbo. Van Der Poel que va a sprintar a falta de 1, algo. Como siempre. Paz Colón, dar o todo. No puede sprintar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no puedes sprintar? Que cojo rueda de Bennett. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Venga, voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar. Ahí no me dejas tan mal. Vale, 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 vale. Vale, hay que creer. Vamos a sprintar ya con Van Der Poel. Ahí está el sprint de Paz Colón. Por el medio sale Mathieu Van Der Poel que coge unos metros de ventaja. Muchos metros de ventaja. Lo vamos a lograr otra victoria. Y nos vamos a hacer con el Tour de Yorkshire. ¡Victoria para Mathieu Van Der Poel! Kornielsen pasa en segunda posición. ¿Pero qué es esto? Este duelo, ¿de qué va este duelo? Te voy a poner el nombre en mayúsculas. De derrotado con Kornielsen. ¿Qué ha pasado? Te he ganado con el cero. ¡Wow! Qué difícil, tío. Y no sé por qué no salía el sprint ahí de Paz Colón. No me dejaba. Y me ha dejado bien colocado. Y bueno, estos finales para Van Der Poel son pan comido. En el podio, victoria para Mathieu Van Der Poel. Segundo, Kornielsen. Tercero, Warren Barguil. Ha aguantado gente que era favorita aquí. A pesar de ser un sprint, pues eso es de agradecer. Pasa en el videojuego. Tenía mejor energía que hombres rápidos. Y ya está. Tercero, Warren Barguil. Nuestro compañero. Cuarta posición. Y así queda la general. Nos llevamos la general en el Tour de Yorkshire 2017. El 17, 4 segundos mejor que Kornielsen por las bonificaciones. Aunque ya veis. Primero, segundo. Segundo, primero. Y segundo, primero. Por decirlo de alguna manera. Tercero, Barguil. Así que es un podio raro este. Y hay tres tíos del Jumbo en octava, novena y décima posición. Bueno, qué cosas. General de la montaña para Max Pedersen. Vamos a ir al menú donde nos va a decir el manager qué tal lo hemos hecho. Yo creo que es todo excepcional. Vaya. Y que lo hemos reventado. Porque mejor, no sé, haber ganado las tres. Pero ya es como... Y la primera no la ganamos por poco, ¿no? Sí, la verdad es que estuvimos ahí, cerca. O sea, igual la pude ganar. Vaya. Pero bueno, general por puntos. Evidentemente, Mati Van Der Poel, también la general de mejor joven. Meto el corte y vamos al menú a ver qué nos dice el manager. Trece victorias ya para Mati Van Der Poel. Evaluación general excepcional. Por jóvenes también en la general, en los puntos. Y la etapa nos pedía ganarla. La hemos ganado. Así que, pues, el manager contentísimo. Y os dejo con los resultados rápidamente. Y nos vamos a la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid. También tres etapas muy distintas. Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid. Aquí donde Raúl Alarcón, en la vida real, ha ido agrandando su leyenda. Lo va haciendo allá por donde pasa. Pero aquí, pues, se quedó segundo en la general. Y él, pues, supongo que querría haber ganado. Pero nosotros, no sé si estamos paesas. Porque mira el puerto de primera que hay al final de esta etapa. Que parece Cotos, ¿no? Pues, no sé si aguantaremos tal cosa. Bueno, líderes del equipo y vamos a por todas. A 50 de meta, ya en el puerto de tercera este. Veis que es genérico el recorrido. Porque pone puerto de montaña 3. Y he perdido compañeros y yo estoy a cola de pelotón. Así que en el primera, mucho me temo que, hombre, tengo buena energía. Pero este año se nota eso, ¿no? Que si no tienes stats en tu terreno, pues vas pa' atrás. Que es lo suyo. 10,4 kilómetros al 5%. Yo manteniendo el esfuerzo alto para Vanderpool. Y si aquí ponen ritmo, me descuelgan. Luego hay un descenso y lo que quieras. Pero complicado. Ahí se va pa' atrás. Creder, me quedo con Ofredo. A ver si Creder puede engancharse. Ya digo, si meten ritmo, aquí creo que me quedo cortado. Si no, puede que aguante. Ya quedan 7 kilómetros. Es una cuenta atrás. Una tortura esto para Vanderpool. Ahí tirando el Bora, ¿no? Kilómetro que pasa. Y kilómetro donde soy más favorito a llevarme la etapa. Estoy en el grupo cabecero, solo, sin compañeros. Pero aquí soy el hombre más rápido en principio. Sin compañeros. Dion Smith viene... Bueno, no sé si va a llegar. Porque la verdad es que tiene energía. Pasa Lotto Soudal al frente. Quedan 30 metas. Ahí este terreno llano. Pero luego un descenso y yo creo que vamos a recuperar. Toda esa barra que veis ahora azul va a estar llena, amarilla, yo creo, a este paso. En el descenso ha entrado mi compañero Dion Smith. Así que es un regalo que me hace el videojuego. Vamos a poder ser lanzados por un compañero. No estaba yo equivocado. Veis que tengo mucha energía. Así que vamos a poner a Dion Smith a relevar con el relevo infinito. Y yo a seguir la rueda del pequeño ciclista, ¿no? Es pequeñito y como escalador. Pero bueno, me va a servir el gel que se lo he dado ya. Sí, se lo di en la ascensión para que aguantara. Ahora el gel para Mati Vanderpool al 90 y liderando encima el grupo. Esto se pone muy bien, ¿eh? Ahí Mati Vanderpool a rueda de su compañero. Por aquí veis que encima no hay sprinters, la verdad. O sea que no sé quién me puede superar aquí por fuerzas. Pero es que aún así estamos muy bien. Bueno, 1,5 kilómetros. Con algo de ventaja ya Mati Vanderpool se lanza en el sprint. Y esta es otra victoria fácil, fácil para Mati Vanderpool en la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid. Victoria para el neerlandés. Pasa segundo Simon Clark. Y nos ha bastado con aguantar el puerto de primera. Luego aquí hemos metido la estocada. Es así. Me gustaría mantener el liderato. Pero mucho me temo que no va a ser posible, ¿no? El pico que hay al final de la etapa, ese ya sí que no. O sea, vamos ahí a los kilómetros finales. A ver si nos pegamos ahí de bruces contra nuestra realidad. Que es que eso no lo vamos a pasar. Me está costando trabajo hasta mantenerme en las posiciones delanteras del grupo. Este terreno sub y baja me está yendo muy mal. Ahora con la protección de este Nuit. Pero estoy super atrás. Dion Smith también muy atrás. Vamos a ver. Mira, se ha cortado. ¡Bum! Me estoy cortando. Estoy en el A2 ahora mismo. Uy, este corte. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué jaleo! Tenéis que tirar aquí. Pues me he quedado cortado antes de llegar a la cota. O sea, esto no contaba con ello. Quedan 14 a meta solo. Es poquísimo. Y luego la subida también es corta. Pero por lo menos entrar bien colocado. Bueno, está haciendo ahí el esfuerzo, no sé, Dimension Data. Pero no llegamos. Es que ahora pegarnos este calentón para encima pegarnos el recalentón de tener que ascender ese picazo. Bueno, pues 12 a meta. Y igual llegamos. Ahí trabajando Van Casebook, Dion Smith. Pero es que en parte me da igual. O sea, tengo que estar aquí a 165 pulsaciones. Ahí mete la barbilla hacia el pecho Van Der Poel para no perder comba. Pancarta de 10. Giro a la izquierda. En la aproximación estamos pinchando. Y vamos a ver cuando llegue la cota. Vamos a ver cuando llegue la cota. Es que me estoy poniendo nervioso. Ahí vamos. Ahora enlazamos. Y también me voy a llevar muchos tapones. Muy bien de energía Van Der Poel. Quedan 5 a meta. Me da rabia porque, claro, estando bien colocado, pues sería más fácil esto. Pero bueno, Dion Smith protegiéndome, que tiene buenas piernas y que sube bastante bien. Y a ver si podemos ir remontando. Esto no hay mucho más que hacer. Veis que de energía voy bien. 174 pulsaciones. Y vamos a ir, yo creo que, adelantando al personal. Voy a subirlo un poco al 87. A ver, al 88. Sí, a ver si me voy a quedar corto. Y me va a sobrar energía. Al final es como un sprint. Así es un pequeño descenso. Cosa que me va bien. Y ahí vamos. Vamos subiendo más o menos bien. Me lo estoy tomando como un entrenamiento esto. Adelantando ciclistas. Estamos en el A2. Por delante un pelotón con los favoritos de 27. Bueno, vamos ahí. Vamos remontando. Sí, sí. Bastante bien Van Der Poel. Ahora le voy a dar el gel. Quedan tres a meta. No sé. El gel, yo creo que si no se lo damos, tampoco es que pase nada. Pero ya sabéis que vamos a por todas. Claro, siempre se lo doy. Eso es así. Dion Smith que se queda atrás. Y Van Der Poel muy bien. Oye, pues... Estamos en el gran pelotón de 86 ahora mismo. Pero superando a muchos ciclistas. Gana George Bennett en la etapa. Pasa Gorka Izaguirre. Omar Fraile. Nicolás Roche quinto. Tomás Marcinski en cuarta posición. Y oye, pues ni tan mal. Ahí coronamos. No estamos muy lejos de ellos. No sé ahora mismo en qué posición. Pero ahí vamos. Nos lanzamos en el sprint dándolo todo Van Der Poel. En esta llegada en descenso. Y pues hemos pasado entre los 30 primeros. Eso sí, lo hemos salvado. Hemos perdido mucho tiempo. Pero bueno... Entrar colocado es la clave. Pero es complicado. Claro. No se puede todo. En el podio victoria para George Bennett. Y me interesan dos cosas. Sobre todo la clasificación por puntos. Porque en la general no estamos entre los 10 primeros. Evidentemente. Y la siguiente etapa es un circuito o algo así por el paseo de la castellana. Bueno. Es una etapa llana, corta. Y donde tendremos que hacer el máximo en el sprint para intentar conseguir la victoria de etapa. Y también para lo que digo. La clasificación de los puntos. Donde vamos a ver qué tal estamos. Porque ganando la primera aquí no hemos estado. Pero estamos segundos. Bueno. Pues sería batir a Omar Fraile. Y hacer una buena llegada en la tercera y última etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid. Última etapa. Entramos desde aquí para ver la distancia. Que es bien corta esta etapa. Y también sobre todo para la condición del día de Mathieu Van Der Poel. Bueno. Tenemos un cero y son 103 kilómetros. Sprinter. Clasificación por puntos. Vamos a poder montar un treno. Y habrá que llegar con opciones ahí. O sea que igual me toca trabajar para echar abajo una fuga que ya se está haciendo. Evidentemente. Así que bueno. En el sprint intermedio no creo que podamos luchar. Solo puntúan los tres primeros. Y de momento se están metiendo dos. Bueno. No. Ya. Se están metiendo seis. Así que vamos a los kilómetros finales de la etapa. Con todo el equipo a mi disposición. Tengo a tres relevando. Para echar abajo la fuga de seis ciclistas. Que tienen casi un minuto de ventaja. Y quedan diez kilómetros. Y luego un treno montado. Con Napolitano. Bankersburg. Kredder. Que están en buena condición. Y Mathieu Van Der Poel. Más no puedo hacer. Básicamente. Echar abajo la fuga. Es lo que pretendo. Y quedan seis a meta. Vamos a dar gel también aquí a Kredder. Con la I. Aunque no lo veáis. Pero yo le doy a la I. Y pues por eso parpadea el gel. Y ahora a cinco le vamos a dar a Van Der Poel. Bankersburg. Cuidado que hoy tiene 81 en llano. Así que me tiene que dejar muy bien colocado. Ahí está Bankersburg dando caza. Ahora sí. A los ciclistas que iban en la fuga. Buen trabajo. Del belga. Y estamos en pos de ganar. Esta tercera y última etapa de la vuelta ciclista. A la comunidad de Madrid. Sprint final. Dos kilómetros. Sprintamos con todos. Menos con Van Der Poel. Cuidado que ahí parece que hace efecto el viento. Me voy para atrás. Sprintamos con Van Der Poel. Muy justo. Muy justo. Pero vamos a vencer a un hombre de canon del Victoria. Para Mathieu Van Der Poel. Sacando varias bicicletas a sus rivales. Pasa segundo. Tom Van Asbroeck. De canon del tercero. Wesley Creder. Mi lanzador. Mi compañero pasa también en el top ten. Guilhem Van Keijsburg. Y victoria. Otra más para Mathieu Van Der Poel. En la vuelta ciclista a la comunidad de Madrid. Somos el Raúl Alarcón de los Países Bajos. No sé qué decir. Chicos. Otra victoria para Van Der Poel. Y los puntos nos los llevamos. La general no. Evidentemente porque estamos lejos. Estábamos el vigésimo segundo. A cuatro minutos del líder. Pero ha salido bien esta llegada. Sin rivales. En este circuito europeo. En el podio. Victoria para Mathieu Van Der Poel. Y yo mismo me doy cuenta de que esta serie avanza lento. Porque obtenemos victorias y todo está como emocionante. Sobre todo George Seid. Por ejemplo. ¿Cómo no voy a subir eso al canal? No puedo obviarlo. Y luego aparecer dos meses de calendario de Van Der Poel después. Diciendo nada. Bueno he corrido unas carreras. Y he ganado diez. Pues las tengo que subir. Las tengo que correr. En todas salta la cosa. Entonces bueno. Vamos más lentos. Es en mayo todavía. Y quedan un montón de carreras. Y es así. Pero bueno. George Bennett se lleva a la general. Yo creo que me he explicado bastante bien. Va lenta pero es por causas del guión. Vaya. O sea. No puedo saltarme estas carreras. Y así iré haciendo. Yo intentaré. Claro. Es que no puedo hacer otra cosa. Corro una carrera. Y si la gano. Pues la tengo que subir. Yo creo que es así. No puedo obviarlo. Vaya. Y ya me estoy repitiendo. Es la tónica en el vídeo de hoy. Bueno. Van Der Poel se lleva a los puntos de sobra. Por delante de Omar Freyley y de George Bennett. En la clasificación de jóvenes. No sé cómo estamos. Pero seguro que entre. Bueno. Estaremos bien también. Por equipos el guante. Tampoco es que hayamos hecho nada. Y si vamos a ir al menú principal. Para ver. Qué piensa el manager de nuestra actuación. En esta vuelta ciclista a la comunidad de Madrid. Pues segundos. Por 31 segundos. No nos hemos llevado también el maillote joven. Que es para. Morton. De Dimension Data. Lo dicho. Lo siguiente. No sé. No sé qué vamos a correr. Cualquiera. Cualquier carrera. Intentaré también reducir. Es verdad. Que esto sí es importante. Que lo tengo que comentar. Vamos. Con la forma para abajo ya. El pico de forma llegó ahí. En flecha balona lo aprovechamos. Y tal. Pero ahora vamos para atrás. Vamos para abajo. Y no vamos a rendir tanto. Ni tan bien como en estos últimos vídeos. Así que bueno. Eso sí es verdad. Que vamos a dar un buen mordisco al calendario. Porque llega un bajón para Vanderpool. Bueno. En la general. Veis que. Creo que no hemos ascendido. Vigésimos segundos. A 3.57. Eso sí. Detrás de Michael Woods. Y el manager. A ver qué comenta. Pues. Buena evaluación. Por ganar la etapa. Nos pedía eso. Y veis que. Bueno. El nivel 14. Estamos cerca de conseguirlo. Ya un ascenso al nivel 15. Así que. Seguimos la progresión de Matthew Vanderpool. Yo me despido aquí chicos. Os dejo con los resultados. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao. 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 Gracias.